Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ahora nos vamos con un temita del recuerdo de Rommel Marcelo, que suena y dice así. ¡Suscríbete al canal! Si tú no sabes querer, tú no sabes tocarle, tú no sabes tocarle. Solo te engañes. Tu corazón mientras te atiendes, tu seriento cuando te atiendes, no te acabará. ¿Quién te engañará? Tu corazón mientras te atiendes, tu seriento cuando te atiendes, no te acabará. Tu corazón mientras te atiendes, tu seriento cuando te atiendes, no te acabará. Tu corazón mientras te atiendes, tu seriento cuando te atiendes, no te acabará. Tu corazón mientras 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 te atiendes, no te acabará. Tu seriento cuando te atiendes, no te acabará. Mi corazón que traje en mi espalda, ¿de dónde acabará? ¿Quién te caerá? Saber que eres rico, saber agarrar, ¿de dónde acabará? ¿Quién te caerá? Saber que eres rico, saber agarrar, ¿de dónde acabará? ¿Quién te caerá? Contraposo y jugador, ¿alguien más jugará contigo? Es un saludo muy especial para allí, no viste uno de sí, por favor, no han venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!